El factor pertinencia de impacto social obtuvo una calificación de 4-6, lo que lo ubica en un cumplimiento pleno de calidad. En el quinquenio 2014-2018, la universidad transformó la manera de concebir el impacto y el alcance de la proyección social y la extensión, pasando de una idea de generación de recursos a una mayor interlocución con las comunidades académicas a nivel local, nacional e internacional. En esta vía, la institución avanzó en el diseño y desarrollo de proyectos de extensión y consultoría orientados al estudio y resolución de necesidades y problemas educativos, así como en el fortalecimiento de prácticas pedagógicas y educativas de impacto en diversas poblaciones y escenarios educativos. También es de resaltar que en el periodo se centraron esfuerzos en la creación y fortalecimiento de proyectos educomunicativos orientados al favorecimiento del diálogo de la universidad con la sociedad, la pedagógica radio, voces y sonidos que enseña. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para pensar el país en sus 200 años. Asimismo, el programa institucional Historias con Futuro, que visibiliza el quehacer de la universidad y demás producciones académicas que se encuentran almacenadas en el canal de YouTube. Cuando se pronuncia su nombre, se sabe que se alude al fundador de la sociología moderna en el país y a una de las mentes más fecundas de las ciencias sociales latinoamericanas. Es un verdadero creador de innovaciones. Se afianzó la relación con nuestros graduados a través de la institucionalización del Centro de Egresados, encargado de cualificar servicios de comunicación y cooperación académica mutua y fortalecer las dinámicas de participación y representación de este importante estamento dentro de la universidad.